Y prepárense para lo que llega en Flow, el sabor del silencio, el nuevo thriller que presenta Flow que va a combinar cocina, política y justicia por mano propia. Ocho episodios de 30 minutos, gran calidad cinematográfica en los que cuenta la historia de Vicente Olivar, allí encarnado en Gonzalo Heredia, un reconocido chef que se ve envuelto en un crimen complejo que lo va a conectar con su lado más oscuro. Este jueves en Flow. No hagas nada. Nos vinimos a Tigre a la premier del sabor del silencio, la nueva producción de Flow, Idealismo y Cuarzo. ¿De qué trata este thriller, esta serie de ocho capítulos? Se lo vinimos a preguntar a sus protagonistas. Vicente es un chef, es un personaje bastante obsesivo, meticuloso, pero sobre todo lo que más me atrajo fue que se cuenta en la historia, a partir del capítulo uno. Es un hecho puntual en donde se pone en juego o se habla de la justicia por mano propia y cómo este personaje resuelve eso a lo largo de toda la historia. Se pone una pregunta sobre la mesa. ¿Hasta dónde llegás vos para defender a los tuyos? La jeta la pongo yo. Y vos te metiste en política. De cómo una vida se puede transformar en algo totalmente distinto de la noche a la mañana por una reacción que uno no sabe que puede llegar a tener. Mi personaje, el primer capítulo, sufre un abuso y a partir de eso, eso desemboca en toda una tragedia que no puedo contar, pero que a partir de ahí empieza a ser el motor de todos los capítulos. Siempre me divierte hacer cosas distintas y en general los policiales no es algo que abunde tanto como género acá en Argentina. El sabor del silencio cuenta la historia de un chef llamado Vicente Olivar, que tiene un restaurante muy exclusivo en donde todas las noches recibe solo una mesa de comensales muy selectos. En este caso recibe a cuatro políticos que están terminando de lanzar una campaña presidencial. Termina sucediendo un hecho que es que uno de los personajes empieza a ser abusivo, tanto con la mujer del chef como con el mismo chef. Es un thriller psicológico que retrata un poco el mundo gastronómico, el mundo político, el mundo de la investigación. Me gustó trabajar, salir un poco de ciertos lugares por los cuales algunos de los actores son conocidos. Hablábamos con Gonzalo de hacer algo distinto a lo que él siempre hace, el hecho de que Violeta haga algo súper dramático. Yo creo que es una serie que tiene mucha potencia. Me parece que la combinación de gastronomía con este policial negro que tiene en las manos, esta investigación y demás, lo hace muy atractivo. Tiene la sal justa, hablando de lo gastronómico, la pimienta justa y todos los condimentos en su justa medida que hace que es un producto atractivo por donde lo veas. La gente la va a disfrutar mucho, está en un nivel que hoy en día la ficción requiere de un gran nivel de concepción y lo tiene, así que me parece que va a estar muy bien. Nosotros ya empezamos en el año 2017, ya tenemos más de 60 coproducciones y seguimos apostando a la producción argentina, vamos a seguir haciéndolo. Tenemos para antes que termine el año 4 o 5 ficciones más. Así que bueno, debemos ser uno de los principales productores de contenido de ficción en Argentina desde el año 2017. La verdad que es un tema que nos interesa y creo que para nosotros también es un diferenciar respecto a otras plataformas. Así que estamos muy contentos. Un poco disfrutaste lo que hiciste, ¿no? Un poco me gustó.